Música 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 Hoy, por fin, hoy, para que vean que es Hoy Es hoy Es hoy 23 de diciembre a las 12 y 5 o 4, vamos a realizar, bueno vamos a anunciar los ganadores del sorteo de los 10.000 suscriptores Que ya somos 11.000 vuelters Ya somos 11.000 vuelters, bueno ahora vamos a enfocar la cámara aquí para que podamos ver que es totalmente transparente el sorteo, así que ven Esta vez la página en la que vamos a hacer el sorteo es sorteados.com Vamos a elegir aquí la opción de YouTube Aquí ya tengo el video listo, vamos a copiar el link A ver Y ya Tenemos aquí el video Estos son todos los comentarios que hay Y aquí podemos ver que está contando los comentarios que son distintos, es decir un comentario por persona Bueno vamos a elegir Son 8 premios, así que van a ser 8 ganadores Y Empezamos Bueno estos son todos los ganadores Los canales ganadores Del ganador 4 al ganador 8 Son los packs de lubricantes Un Speed Control y un Speed Lover Que son El canal Patrick, Joan Guevara, Daniel Vega René Cabrera y Mauricio Andrés Covarrubias Benavides Felicidades a ellos por ganar su pack de lubricantes El tercer premio Que es nuestra polera de la tienda Que lo tiene nuestro amigo Tommy Como vieron en el video del sorteo El ganador es Daniel Hama Del GAN Megamin, Pyramids perdón Pyramids Es Dionisio Redondo Y el ganador del GAN 11M Pro Es Christian Kuber Bueno felicidades A Christian Kuber por ganar el 11M Pro Y a todos los que han participado y han ganado Bueno felicidades a todos los ganadores Y bueno no olviden que nos tienen que contactar por Whatsapp Aquí vamos a dejar el numero en la parte de aquí abajo En la parte de abajo Para que nos puedan contactar Y bueno ya vamos a saber si ustedes están suscritos Si han cumplido todos los pasos Así que eso ha sido todo por el video de hoy Y muchas felicidades a todos los ganadores nuevamente Nos vemos en un próximo video Hasta luego